El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez está sometido a una serie de reformas, arreglos en los drenajes y otras reparaciones que han perjudicado a los corredores de la Selección Colombia de Ciclismo en pista. Hemos tenido problemas, pues supuestamente entregando el velódromo a finales de diciembre, ya vemos que se entrega a finales de enero, entonces es complicado, pero bueno, nuestro entrenador ha planificado como un cambio, esperemos a ver que sale y ojalá si podamos ir. Lo único que pueden hacer estos pedalistas es trabajo sobre un rodillo, gimnasio y entrenamientos en ruta que no suplen las exigencias de la pista. Se pierde mucho eso, la costumbre de estar en el velódromo, esta semana estuvimos realizando unos trabajos en la carretera, acá posterior al velódromo, pero es imposible, es imposible hacerlo en la calle. Sin velódromo, los pisteros de la Selección Colombia no podrán viajar al 100% de sus condiciones para la Copa Mundo de Hong Kong, donde necesitan sumar puntos importantes para la clasificación olímpica.